Pero el estadio Trata de entrar de nuevo pues si yo estoy ahí Yo tengo que cambiar maquina de llave Mártelo 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 Me voy a golpe Ya salí ahí mismo A peor el ataque No sé por qué me voy a botar ahí Mártelo Mártelo No me voy a pegar Te oí en el Sniper Mártelo No digo que si se oye estoy entrando ya oh 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 on ah ah ¿Estás jugando para un protesto? Si Cuidado que no soy yo Mierda Ahí mismo donde nací yo pues Y a tu hijo ya 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 Mierda ¿Dónde tú estabas? Como el pandora Tampoco Baja de ahí que hay un sniper del lado como el Y nació uno aquí Y nació uno aquí Me despen ¡Suscríbete! El techo Vivo Poder, vivo Brotherhood Más si lo veo, espérate Eh, Tar, Tar, no te preocupes que tengo un arma Envolta con CIMAT Lo ataque O sea, no hay pared No hay paredes No hay paredes No hay paredes Tiene uno por la calle Ah, se fue hacia la izquierda Que fue como siempre Eh, tu ves la calle que tenemos aquí al frente No, la que está aquí al frente ahí Que están los pilares en el medio Que pasa el puente arriba Bueno, el cogió Hacia la izquierda Como hacia el spawn Creo que lleva armado Bien armado Dejame ir adelante Dejame ir adelante Dejame ir adelante No hay paredes Dejame ir adelante Si No hay paredes a muerdo el banco los c*** oye y hay un loot we tu mataste ese man si que arroba bueno puede ver el p*** no tiene ese tallo esto me 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 Eh, tenia como 5 motosierras Habla No se, como quiera Donde? Esta en la base adentro Si, si, dale ya, pues ya, ya Mierda, acaso pa? Eh, en el espon de Aquí mismo del estadio, pero del lado izquierdo Y, para ver donde más Y como por la construcción Esto es lo de estacionamiento que diga Por ahí No te acaso, rápido, loco No te acaso, no? No te acaso, rápido, loco Vigila a la izquierda, huevá. Lo estoy viendo. Bueno, papá se va. Debería haber dejado el magnón aquí para poder seguir disparando, pero bueno. Fue un buen... una buena corrida.